Dicen que todo lo podes lograr si sos tenaz Dicen que el mundo se terminará y saben la fecha Tanta certeza, tanta premonición Al fin nadie entiende la naturaleza Dicen que saben lo que dicen cuando dicen lo que dicen Entonces dicen y repiten lo que dicen cuando creen que saben lo que dicen Dicen que debemos buscar quien dentro nuestro Y encontraremos la respuesta Mucha autoayuda, mejor autoengaño Seamos sinceros, nadie entiende la naturaleza Dicen que saben lo que dicen cuando dicen lo que dicen Entonces dicen y repiten lo que dicen cuando creen que saben lo que dicen ¡C Dicen que saben lo que dicen cuando dicen lo que dicen Entonces dicen y repiten lo que dicen cuando creen que saben lo que dicen Dicen que dicen cuando dicen entonces dicen cuando creen que saben lo que dicen Dicen que dicen cuando dicen entonces dicen Cuando creen que saben lo que dicen Dicen. Gracias.